Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Dishonored 2, episodio 4. Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el... La madre que me parió. En el tercer episodio nos colamos en el... Ahí vi un oso, ¿verdad? Nos colamos en el... la zona de sanación, entre comillas. Pero el perro no puede hacerme nada, ¿no? O sea, el perro está atrapado. Uy, la mierda. Que viene. Pues si acaso siempre el... Uy. A ver si te quedas atrapado ahí en... Vale. Ahí está. Ahí, es que me quedo como... Sí, pero que yo no quiero... Me lo llevo al mismo lado, lo dejo aquí. Aquí está muy a la vista. Bueno, pero no debería... Cerca del efecto de los vientos en masa continental, encarnaca y la exposición económica resultante. O sea, aceite de ballena. Poder líquido. O sea, esto ya lo hemos leído. Sí, la pérdida del aceite de ballena. ¿El perro está aquí? Oh, oh, oh. Espera, 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 espera. Alguien ha debido encontrar a los de allí. No, ¿quién me ha visto? Alguien ha visto algo. No sé quién, pero alguien se ha dado cuenta de algo. Bueno, por si acaso, no pasemos por la habitación de los perros. Ah, va a ser la única manera de entrar aquí, ¿verdad? Hijo de puta. Está cerrado esto. Pasar por los perros va a ser la única manera de pasar por aquí. Ah, pues no. ¿Aquí qué habíamos dicho? ¿De liberarlos o algo? Ya había dicho algo. A ver, puede ser que tenga una pista. No, voy a la doctora Ipate y me irán a la asesina de la corona. Pero aquí no. ¿No habíamos dicho algo de los perros? De liberarles o algo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esta puta, qué susto. Esto abría a los perros. ¿Se ha abierto esta puerta? ¿Están pasando cosas sobrenaturales ahora? ¿Y yo sin saberlo? No me gusta esto, ¿eh? Si se puede convierte en un juego de terror, yo no puedo. Bueno, un guardadito. Unas uvas. No me las he comido. ¿Lo has pasado? Están hablando por allí. Ay, la madre. Es el sistema de megafonía. Pero, jolín, qué miedo da. ¿Aquí hay algo de interés? Son los perros. Imagino que les puedes abrir las puertas y tal. Y mandarlos a lo loco. Pero si los perros matan gente o si los perros se mueren, me van a contar a mí las kills. Los oficiales deberíamos tener raciones más copiosas. Trabajamos más duro y procedemos de mejor... ¿Eh? Me ha visto y ha decidido irse. Como debe ser. Hostia. Eso es otra cosa que tampoco puedo... Son cosas que si te estás haciendo el ruta letal, puedes romperlas y que se muera gente y tal. Pero creo que te cuenta el asesinato. A ti. Entonces no merece la pena. Ay, mierda. Esto está abajo. ¿El ascensor tiene más pisos? No. El ascensor acaba ahí. Sí, 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 sí. Después de la C viene la D. Y así el abecedario me sé. A ver, hay que dejarlo lejos de las ratas, ¿eh? Me parece haber alguna por aquí. Vale. Ahí estáis. Uy, uy, uy. No, no, no. Aquí me van a ver. Ay. Ay, qué mal. Te van enseguida. Eh... A las 16 y 18 hay 8. ¿Esto cuándo has ido? Sí, pero aquí no había nada. El hilo este. Vale, entonces aquí tenemos esto. Y luego esto por ahí fuera. Este es el buen hombre. Vamos a quitar la electricidad. Pero no sé bien para qué. Maripular, jefe. Me he disponido una herramienta. Anda. Me falta una herramienta. Vale, entonces no puedo cruzar allí. Uy, ese cuadro parece que será mío. Y esto no... Pero sí, esta no baja más. Se queda ahí y ya está. Se queda ahí y ya está. ¿Cómo? Ay, jolín. ¿En serio? Jolín, pensaba que sería igual. No pensaba que se fuera a girar un tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Por orden del duque, cualquiera que hable sobre... Uy, perro. Las personas no autorizadas serán juzgados por un tribunal militar y encartelado. El rey de de ballena y el santuario delante de sus raíces, idiotas. me flipa que incluso asomao te vean ¿puedo así por aquí? ¿o este era el restaurante? este era el restaurante o sea, la idea es ir hacia arriba porque ahí era el piso 4 pero claro de nuevo cuidao con las ratas no tiene dinero ¿seguro? megan podrá recogerme cuando neutralice la torre de vigilancia yo te voy a tirar una mierda a estas ah, vale este se ha quedado inconsciente y el otro es el que ha sido llamado entonces tiene sentido me sigo alejando de aquello pues si quiero bajar parece la forma ¿no veis donde me recogerán? esto tiene entrada por aquí a la... uy, la luz uy, 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 uy uy, 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 uy que me ven esto no se abre esto no se abre no puedo chocaría y ahí tampoco voy a poder te voy a enseñar te voy a enseñar por qué no te escaparás eh en fin tendría que haber guardado antes de haber hecho eso uy, vale venga, hay que hacer guardado mira, te voy a dejar un colchón ¿qué te parece? por cierto ¿qué ha sido de aquel guardián? Hamilton dijeron que se había vuelto loco trabajando en el turno de noche si, lo encerraron en alguna parte de tratamiento es que te ven, eh por su propio bien fue celador aquí con el viejo duque Teodadis es demasiado tiempo trabajando en un sitio como este no me jodas que le he dado en el casco y no ha entrado no me jodas que le he dado en el casco y no ha entrado madre mía le he dado en el casco y no ha entrado yo que quería darle a la cabeza precisamente por eso perdonar vidas es dificilísimo guardadito ahí en el pecho si, lo encerraron en alguna parte de tratamiento de enfermedades por su propio bien fue celador aquí con el viejo duque Teodadis es demasiado tiempo trabajando en un sitio en el modo muy difícil tiene que verte al momento madre mía parió total aquí si aquí no tengo que venir esta zona me da igual yo guardo uy, espera F6 no F5 vale no os matéis por favor no os hagáis pupita no, tú estás bien escondido ahí es que tengo que ir ahí pero ahí como se va atravesando de nuevo el comedor será intentando alguna forma de voy a guardar por cierto 38 metros pariós oh, tartos anestésicos capitán Ramírez nos hemos reunido los mismos de la escuadra y hemos decidido no matar a los perros del laboratorio como nos ordenó sé que es demasiado tarde para ellos y que morirán igualmente pero se riesgo incluso a acercarse además se supone que la debemos hacer con los cadáveres atraer las moscas de la sangre antes de que finice el turno hablando de ello no podría el duque enviar otro equipo para que fumigara la plaga de moscas de la sangre cada día es mayor cada vez ya sé que los doctores lo usan para fabricar una solución en su lugar porque no pueden inventar un ICI vale guardado a ver la idea es aturdir a todos los guardias seguro que no es nada habrá sido un perro ladrando o algo así pero no se me han visto no me han visto oh a ver si podemos solucionar la solución a la papeleta au no quería eso uy que me he caído abajo matadme ya está matadme significa recargo pues lo había hecho bien esto parece que me ha visto aquel ¿dónde estaba el de color rojo? mira por aquí ¿no? mira hasta ahí ahora sí me llevo sus monedas ahora perfecto vale vaya a dormir sede amiguitos no amo y había otro por aquí ¿no? que es el que ha oído los disparos de antes ese es el que fuera a lo mejor ese es el de fuera aquel de allí será bueno tú te vas a quedar ahí de momento ¿vale? civil inconsciente vale pues no se puede ir por ahí pero yo lo que quería era bajar mmm bloqueada pero aquí ya no hay dos tíos aquí solo hay uno yo esto es porque quiero el objeto ese sea cual sea vale aquí creo que no quedaba nadie pero no parece estar por aquí esto está cerrado está dentro y abajo o sea no tengo ni idea ¿quién se ha dado cuenta? joder luego me saldrá que no me han detectado o sea que me han detectado un montón pero bueno vale ahí estáis vale pues no sé ajá ¿eso petaba? no, ¿verdad? ¿esto es un cuadro? no o sea es un cuadro pero no es un cuadro que se pueda recoger es que cuantas cosas de verdad a veces hay algunos de los pacientes más extraños de la doctora y Pate van a objetos que son difíciles de clasificar para almacenarlos lo que los hemos puesto en caja fuerte del despacho a un lado de la entrada principal la acumulación es 658 código de caja fuerte del despacho es 658 ha dicho acerca de la entrada ¿no? pero no sabemos dónde está eso ah, vale este bueno, complicado a ver, no, esta no es esa no tenía nada ¿esta? esta dardo anestésico en combate ¡ulí! esto es para hacer saberes no esto es para hacer dardo anestésico que valga para el combate eso está muy bien tío ala si queréis volvéis hostia uno de los juguetes del asesino de la corona ah, porque lo pone ahí ¿no? mira eso querido mío sigo pensando lo que me contaste si es verdad eso realmente lo que viste no puedo acabar de creérmelo aunque confíe en ti probablemente sé que el duque Luca es una persona inespeciable pero usaré ese mosto va a provocar su agenda política por favor te lo ruego no te precipites sé que quieres dimitir a la guardia mayor pero tengo por tuya mi interés en Adermar no envieses a carta no hables con nadie acerca de lo que viste menos hasta que lo vistes a casa y podamos discutir con más calma te ruego que te cuides estás hablando de una vida estudias tú Matilda alucinante esto es una tele parece una tele a ver ¿me puede explicar alguien como mierda si llego yo hasta la runa esa? o sea está aquí abajo pero yo no he visto manera de bajar no por aquí al menos pero 14 metros es nada o sea esto está aquí se baje como se baje aquí basement está tachado ¿por qué? porque falta el botón falta el botón para ir al sótano hay que encontrar el botón para ir al sótano la madre que te brutísimo parió pues vamos a marcar otra runa chico yo que sé esta es la más cercana está en el piso arriba ¿este pusimos estado? una madre que me parió mierda nada me impide subir el ascensor ellos no saben quién soy yo y quién debería estar o no estar como siempre verificar que no haya nadie por aquí esto estaba aquí puede que la llave esté en el despacho de Hipatia primero hay que ir al despacho y luego hacer mil cosas la otra presión de recuperación la previsión meteorológica nos promete una buena cantidad de luz ahora por la mañana así que os animamos a que traigáis a los pacientes que no estén citando la sesión de luminoterapia y la terraza usad las sillas de ruedas si es necesario tenemos un número limitado de cámaras bronceadas de MOA y teniendo en cuenta los caras que son no vamos a conseguir más próximamente tampoco se repararán los que están rotas así que sabemos que en lugar nuestros pacientes disfruten un poco el solar tratando de recuperación el fuego me encanta el diseño de las máquinas de escribir lo voy a decir cada vez una pasada de inútil y de chulo aquí hemos estado me han dicho que me puedo retirar así lo expresaron como si acabara como si acabara de llegar el té y pudiera abandonar la habitación y yo tonta de mí pensando que por una vez iba a tener la tarde de vivir respondí estupendo nos vemos mañana temprano enrojecí por completo cuando me dijeron que no debía volver jamás jamás sin dar explicaciones ni siquiera me permiten ver a la buena doctora debo haber hecho algo horrible para me hacer que me traten tan mal pero ¿qué? ¿no he podido ser peipatia? ¿no hice todo lo que me pidió? mis manos eran su segundo par y yo sus propias palabras he intentado recordar no pude hacerlo esto hecho tan mal no sé leer he intentado recordar que pude haber hecho que estuvo tan mal dejé ese vial en la encimera y se estropeó por el deceso de un mes y ahí patia en el placer molestarle lo más mínimo ahora creo que debía decepcionarla pero quizás es demasiado buena como para decirme que nada al respecto todo este trabajo que queda por hacer estoy demasiado alterado como para seguir escribiendo ¿qué tiene las velas por aquí? me he gastado uno de mana sin querer pero bueno quitáis más de hueso esto ya hemos leído vale entonces si ahí no podemos y abajo tampoco nos quedan aquel que tampoco podemos aquel que tampoco podremos el más cercano es aquello debería ir por ahí no vamos a ir al despacho de Hipatia pillamos las llaves que hagan falta y luego ya seguimos bajando ya vamos asegúrate que se queda en su sitio y Hipatia nunca abandona a Dermayr no lo olvides señor es solo que la otra noche desapareció y sigo sin saber cómo salió quizás no lo haya dejado claro si alguien pregunta la buena doctora nunca abandona las instalaciones si no es por asuntos oficiales del duque ¿comprendido? creo que lo comprendo señor uy 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 ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? se ha girado un segundito se ha girado un segundito un total de fracción de un tiempo de plank se ha girado la buena doctora nunca abandona las instalaciones si no es por asuntos oficiales del duque ¿comprendido? creo que lo comprendo señor no, no, no un diferencial de tiempos se ha girado tiempo de plank no me nires ¿y qué hago con este mandril? uy que viene ¿qué coño está haciendo ese dormido? hay dormido ¿eh? a mimir la doctora de Sandy Patrio no trabajará en su despacho está en el auditorio de la zona de recuperación que está cerrado no se debe molestar el sujeto urgente dejaré la de la doctora de Patrio en su despacho otra cosa el cerador Hamilton debe permanecer el tratamiento de enfermedades hasta que pueda interrogar y decir qué hacer con él lo tenemos en el conservatorio y plantas pequeñas que hay allí a nadie se le debe permitir no lo encuentro en toda la habitación capital Ramírez registro de despacho de la doctora de Patria opcional encuentra la zona de recuperación la gran medal of merit la medalla y el mérito Alexandria y Patria alquimista jefe Alexandria y Patria les quiero porque no me permiten visitar en persona debido a uno de los nuevos decretos del duque que caen sobre la ciudad con la misma frecuencia que las gotas de lluvia pero pagamos a lo que nos ocupa ¿cómo progresa su investigación en la última breída de fiebre a mosca de sangre? ¿espean hacerlo con una versión mejora de la solución a Dermair? hablo de un remedio que caurase la fiebre en lugar de imitarse a los síntomas ¿sabes un traficado de unos experimentos y afuera ¿cuándo estaría disponible por la comunidad? como seguramente sepa existencias del exil disponibles es mengual y las personas que... no he encontrado nada aún ¿no? o sea nada nada registra despacho doctora y patria necesito despacho doctora y san dipatria para tener más información acerca del asesino de la corona pero aquí no hay nada ¿no? ¿este es el despacho de hipatria? si no claro este es el despacho de hipatria oh joder o sea que sería un libro suelto o algo así en plan estoy buscando un botón secreto o mi madre mi madre es alexander y patria o agente más cerca de ti te llama alex cuán apreciada eres para mí para ser conos que haríamos sin una de nuestras destacadas filosofas naturales no puedo dormir por la noche preocupado por tu seguridad a pesar de si es algún desgacido incurable te atacará o si se expodiciona esas enfermedades espantosas que nos te cruzan resultaba fatal para ti ¿qué sería nosotros entonces? ¿a quién acudiríamos? así que esta es la razón por la que he dispuesto a la guardia mayor vigile de tu despacho pero esto no es nada ah los desvanecimientos se empeoran y mis sueños se vuelven perturbadores incluso el descanso me elude el duque abele parecía sobreprotector al principio pero ahora tengo la sensación de estar prisionera en mi propio laboratorio los soldados me dejan en paz pero me siento vigilada lo que de verdad me entristece es perder mi trabajo siempre me he volcado en mi conexión con los que más me necesitan los obreros y sus familias cada vez que oigo que hay una epidemia alguna fiebre o una nueva enfermedad entre los mineros me duele no estar con ellos esforzándome por aliviar su sufrimiento pues no parece que aquí haya nada más eh no sé pero este es el despacho de hipatia sin duda no hay nada es que me lo marca aquí ¿verdad? sí tiene que haber algo nada son botelleras vacías esto ya lo hemos oído no me ha dicho nada 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 en la papelera nada en estos armarios un sello de caucho tendría que haberme tomado el papeleo más enserio hoy yo te juro que no entiendo del todo o sea, no hay nada pone algo en el sello lo que sea destructible es porque no no entiendo ¿ha habido algo? no, pero esto no está nada, simplemente que el sótano está sellado porque está inundado estoy muy nervioso no esperaba voy a buscarlo un momento pausa a ver, coño de la madre ahí pausa yo creo que de verdad no hay nada estoy haciendo el idiota a lo mejor se ha bugueado la misión y no me la cuenta pero pero vaya que no hay nada en ningún lado en fin está perfecto así no deberían sospechar eso molaría que si lo dejasen en una silla no sospechen porque es normal, ¿no? está duermiendo en una silla a ver, yo estaba yendo por yo estaba yendo por una runa pero ahí no hay arriba, no llego pero ahí sí ajá toma ya, sí que se quiere aquí alucinante tremendo secreto esto es ascensor el último piso anda, fíjate no sé qué hace eso ¿bloquearlo? a ver una a 56 una a 25 oh la dismana a 11 ahí está hemos llegado a lo más alto ay, huevito a ver con los asesinatos con pasos sombríos se le ocupa parte de la salud los oscuros y los corrompidos y estas cosas no merecen la pena a ver hay muchos de asesinato que no me hacen falta lo cual está bien supongo runa 52 pero esa es la de abajo runa 33 runa 52 tarismán 35 ¿me ha matado en serio? con tu ayuda quizás no acabe un desastre absoluto ¿quándo? no lo había visto esta pero esto es una runa pues disfruto mucho viendo como crece la historia al pasar de boca en boca narración imperfecta comprendida a medias recordada parcialmente en los próximos años la historia del asesino de la corona crecerá y mutará moldeada como el metal blando no puedo esperar a ver un vídeo en youtube del lore del viajero del forastero este pero tú siempre recordarás la verdad tu verdad al menos ah vale pero si que era una runa si abanico perlado pero estaba yendo allí pero estaba intentado bajar hostia esto funciona mira que si la mía el dark souls aquí no hay nada ¿no? esta zona está completamente abandonada había un guardia supongo por aquí no esto está cerrado completamente y aquí abajo hay algún a ver voy a guardar me va a matar si bajo desde aquí y no parece que sea ¿eh? hay alguna entrada por aquí a ver aquí ¿dónde se puede entrar? aquí por aquí hay un bloqueo y eso está ahí abajo oh se puede ir desde otro lado y el despacho de Hipatia como que no existe ¿no? o sea no no es un sitio que me sigue marcando pero no hay nada a ver por aquí arriba chicos de puta ¿no? llave de Hamilton aún no he visto Hamilton es como un el el hay también es privadas vale cuidado que aquí había peña pensaba que aquí yo era alguien hay oye que le da al nido ahora sí las moscas las moscas de la sangre se han descontrolado aquí vale ya descontrolame esta a ver espera que me estoy rascando la pierna y si me rascando la pierna pues no puedo coger la curación la curación clorformo clorformo no es inflamable el clorformo es muy inflamable vamos segurísimo te lo digo yo a ver sirve para lo que sirve uy estoy a cero fíjate te voy a dar alguna botella más lo formo les duerme o algo no me jodas que lo hace ah no parecía a ver que pasa en sigilo ya está a ver un momento coño fíjate nosotras tenemos tenemos siete podemos pillar cositas la visión esta una cosilla estas también a lo mejor son los pasivos pero con usar objetos que han noqueado si se le alcanza la cabeza con un objeto arrojado pero con esa mejor es posible conseguir incluso durante el combate normalmente los enemigos de premios que han noqueado si se le alcanza la cabeza con un objeto eso no lo sabía más saludo que permite aguantar más daño desviar cualquier tipo de proyectil no esto es para comer gente queda tu espelda y media de huesos se hace una combinación de rasgos místicos y consumir un hueso de vaina sin tratar el efecto de rasgos se va acumulativo se va acumulando más de una vez el efecto se acumula y vuelve más fuerte esto está tremendo pero me quería poner esto es que esto no lo voy a usar ¿sabes? me voy a poner esto aquí hay medio de huesos tres o cuatro rasgos dice revolución aquí hay medio de huesos nuevos es posible usar el mismo rasgo que cuatro veces todo y con el uno que me queda no lo puedo poner es como creo aquí que retais manes ah pero espera queda tremendo de huesos no designa rasgos el efecto de rasgos se acumulan y designa de transformación de huesos entonces sacrifica tremendo de huesos para descubrir nuevos rasgos de tener huesos sin tratar o sea hijo de puta vale pero puedo sacrificar a los que no me interesen por ejemplo mis granadas infligo uno más de daño fuera tu base infligo un poco más de daño fuera porque no los voy a usar con asesinatos con pasos sombríos se recupera parte de la salud no me da rasgos pero me da cuatro huesos de ballena entonces no me interesa y esto no me da rasgos los oscuros no te dan vale pero estos los tengo todos recuperas manas matas en bosca de la sangre de los ratas los combates de espada se ganan con mayor facilidad convertas blancas otorga maná fuera vale entonces ahora voy dos rasgos tres rasgos cuatro rasgos ocho huesos de ballena crear runas también más de hueso con cuatro rasgos riesgo de corrupción medio ah pero bueno pero solo puedo estos entonces que basura no o sea tengo que sacrificar en todos todo lo mío o sea tengo que sacrificar los que me interesan para luego juntarlos bua tío que movidote bueno de momento tengo equipados los que me interesan ya veremos que ya veremos cuáles destruyo de momento voy bien no me interesa más ya lo haré ya lo haré necesitas ir lumen o terapia para mañana el segundo día del mes de la madera señor anita cada dos horas señor anita un poco de difusión es badea cada periodo de sus datos dos horas dos horas media hora dos horas esas son las cámaras estas ¿no? la cámara bronceadora no es muy tranquilizador meterse aquí y que son estas las cámaras bronceadoras pero que guarrada tengo granadas yo tenía ¿no? o algo así a ver no tarismán las maneras de ratas incluyen más ratas blancas es que tío entiendo que me interesa destruir ese no sé sigo sin piarlo del todo oh no, 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 no no sé no sé por qué ha pasado eso si me las había cargado si me las había cargado oh, alexandripatia ah, o sea que ella estaba aquí esta era la zona en la que no podía entrar cómo estaba cómo estaba cómo ha llevado hasta aquí ella si no puedo entrar yo le puedo tirar una botella a la cabeza me la va a liar la señora esta a lo mejor ahora al hablar con ella me dice que es que en su despacho hay algo o yo qué sé no me fío, eh todavía de ella hija de puta vuelvo a tener algo en las uñas con qué estaba trabajando yodo, quizás no estaba demente ay, qué guarrada ay, ay, ay muy buenas el capitán de los mueves acaba de avisar que habéis estado a Sokolov conoce su costumbre dice que este compra sangre de ballena a los barcos por galones para fabricar pigmentos por lo visto, lo ves parece que compartís aficiones que el viejo genio así que por no lo invitas como hablamos como antes mejor probablemente se arroja un barco de la bahía confío que seas capaz de seguir su rastro mantenga a salvo en la minería no tengas daño y no servirá para nuestros planes aunque si tienes hambre el capitán de los mueves ya cumplió con su propósito de segundo mando me hizo un favor hace poco Luca mi polla con peluca esto no era o no solo hiciste bien en encontrar a Anton Sokolov el anciano está con Kirin Jin 2 que lo está abriendo en canal sacándole sus secretos si suma el conocimiento de Sokolov al suyo propio quien sabe que maravillas de la filosofía natural revelará Jin 2 en el futuro pero es hora de que salgas de nuevo hora de jugar necesitamos sus talentos especiales la doctora tiene que viajar a Dunwall porque Icavod Boyle es el próximo de la liga y está deprisa y que esta vez sea sucio que los periódicos tengan algo que contar y la gente del imperio material para sus pesadillas bueno yo guardo voy a hablar con ella entonces eres paciente lo siento debería saberlo he venido a preguntarte algo no me toques con esas manos por culpa de una herida las aflicciones que tratamos aquí son más comunes de lo que la gente cree no busco tratamientos estoy buscando a Anton Sokolov ¿Sokolov? si estuvo aquí poco tiempo pero se lo llevaron a ver a Kirin Jin 2 puedes ¿puedes oír algo? y el asesino de la corona ¿es paciente tuyo? el asesino ese nombre apareció en los periódicos me temo que no oh sí los asesinatos estaba en Danwell estudiando enfermedades que se manifiestan en los balleneros espera ¿me acaba de llamar alguien? olvido cosas el del asesino es un caso interesante estoy casi segura de que podría ayudar antes ¿qué coño me has dado? antes trabajaba bien pero ahora me está fallando la memoria ¿quién me está llamando? disculpa no suelen venir visitantes solo uno últimamente ¿quién fue? lo he olvidado no solía olvidar cosas así quizá padezca una enfermedad de la memoria es una abdicción común en los datos o sea que puede ser que el asesino sí que esté aquí o haya una pista ¿qué dices? hostia puta hay un nido ahí joder ni siquiera utilizo muchos dardos anestésicos anda no me jodas pero no es ella misma ella creó un suero para los mineros la primera versión causó cambios horribles a su mente ay no es tarde para mí pero a ella aún puede salvarla es buena persona ¿qué puedo hacer? mi caja fuerte en tratamiento de enfermedades podrás crear el antídoto ayudará no la contraseña es 704 no siempre me pregunté a qué sería tu ay, ay, ay no ay, ay, ay no ahora hay que registrar el despacho la madre que me puto parió qué miedo ¿cuánta el día de hoy? ¿qué ha pasado? ¿allá no está? sé que me estoy muriendo a causa del fracaso no puedes hablar en sí misma de la doctora Hipatia si alguien descubre esta nota es luego que no la culpe no tiene ni idea de lo que se está haciendo a su otro yo no conoce al monstruo aunque se ha convertido si la sube se ha sido más valiente quizá no había podido curarla si no es demasiado tarde se lo ruego primero antídoto y salve la institución se encuentra en mi caja fuerte persona en la comunicación 704 ay, madre del amor hermoso que habrá que ir al diario ese eso sí que está aquí ay, mi madre putísimo miedo va a estar Hipatia dando vueltas por todo el sitio ay, no está allí no, no, no que me das te juro que me das muchísimo miedo no por nada pero por la naturaleza de tu mera existencia me das miedo eso tienes que decir eso es muy bonito no me das miedo por nada sino por la naturaleza de tu propia existencia ya, la peña de aquí se ha convertido en completamente según estaban aquí no, hijos de puta qué cosas me quedan por ver no te sigo en la corona en cuanto al diario vasco puedes matar a Hipatia entiendo entonces ya le pegas un tiro y se acabó da igual mierda uy, cuando he abierto yo esto uy, cuidado no, 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 no me van a ver bueno, que mierda bueno, claramente qué mierda ¿puedo entrar y cerrar? Vamos a ver. Bastante mal, la verdad. ¿Qué dices? Es que me venció, sí. A ver, la idea es esto mismo, pero cerrando la puerta. Una noche, una bestia que quería absorberle el cerebro. Ya veo. No lo cuentes por ahí, ¿quieres? Es mejor no alimentar leyendas estudiadas. Claro, sí. Voy a ver si puedo hacerle entrar en razón. No, tendréis los dos. Los dos para allá. ¿Les pego un tiro? Ay, más peña. Le veo un tiro al... Tengo que intentar salvarle. Le he salvado. Estaba inconsciente. ¿Por qué, tío? Oh, llave de Hamilton. Esto es para abrir arriba del todo. No me invento cosas. No me invento cosas. Es música. Bueno, estás a salvo. 704 creo que hay que comprar ¿Cuántos días me detiene? Vasco, siento que he tenido que enviarte tan pronto a hacer recados Pero no he continuado hasta que después Tiene una lata de sal marina Sé que aceite rosa es caro Pero es lo único que sirve para despejar problemas de pulmones Esta vez tiene que funcionar Estoy seguro de que si se adecua y solo tengo una oportunidad Morer junto a todos los ingredientes sobios Incluir las sales de aluminio Añadir caras de huevo Debería haber en la cocina Hecho Dos días en mi caja fuerte Lejos de la luz del día Deberían bastar para que se desactive Agregar media jeringa De sangre contaminada Procedente de un cadáver humano infectado Si la doctora y patria estuviera a cuerda Más por la vez que se opusiera a este paso Pero desde la guardia mayor de la vez Han muerto varias hombres A causa de las moscas de la sangre Ya que estamos Podrían servir para un fin mayor Todas las muestras de la sangre anteriores Parecen prometer Tengo que evitar recelador Me vea de nuevo Calentar mezcal fría Interyectar tan pronto como sea posible Ahora hay que ir al laboratorio Por el Jeringa Cuerpo infectado Me da miedo en cualquier momento Aparezca la loca esta Por fin lo entiendo Hay una parte De Hipatia Que ni siquiera Ella conoce Siempre está ahí Oculta en su mente Por bo de plata La controla Y la obliga a usar el suero original Con cierta regularidad El duque La mantiene aquí Y si tengo razón La envía en perversas misiones Hipatia Es el asesino de la corona Del que hablan los periódicos Se marcha y vuelve Dejando un rastro de huellas ensangrentadas Pero hay una cura Un antídoto Intentaré administrárselo Cuando recupere mis anotaciones De la caja fuerte De tratamiento de enfermedades ¿Hola? Ah Alexandria Iba No Eres tú Sí, Vasco Amor mío Te he descubierto Y ahora Tenemos experimentos Que llevar a cabo Ven Te pondré cómodo No 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 Que guay Lo voy a dejar aquí Y voy a seguir grabando uno más Ala, un saludo Hasta la próxima Adiósito